Música Mateo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al destino Talento. Muchas gracias por atenderme. Bueno, primera pregunta obligatoria. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has llevado este confinamiento? Pues muy bien, la verdad. Es decir, yo he tenido la suerte de poder pasar el confinamiento acompañado, con gente. Estaba con mis dos compañeras de piso en casa, que están un poco locas. Vean, me están mirando ahora, me están juzgando, pero me lo he podido pasar muy bien. Vaya, no me ha aburrido, no me he desesperado. Simplemente pensar en el tema de, no sé, pasar dos meses encerrados sin poder salir ni un día en la calle, solo en un piso, pues me agobiaría mucho. Y yo, por suerte, no estuve en esa situación. Bueno, y hemos visto muchas iniciativas a través de las redes, porque, bueno, en 5 millones así hemos visto que la creatividad de las personas, pues bueno, ha sido lo mejor. Bueno, pero como músico que perteneces a este gremio, no sé, ¿qué balance haces? ¿Cómo valoras todo esa unión de los artistas que han ofrecido su música, digamos? Bueno, evidentemente, el sector de la música es un sector que, cuando todo va bien, está bien disfrutarlo, pero también hace falta, en plan, invertir en él y apoyarlo cuando todo va mal. Es decir, al fin y al cabo es muy fácil sonreír cuando todo va bien, a eso me refiero. Pero, bueno, somos los músicos, yo creo que al fin y al cabo, en plan, hemos buscado la forma de salir adelante de una forma conjunta y, por ejemplo, todas estas iniciativas que se han sacado adelante con el tema de los festivales por internet, en Instagram, por redes sociales y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que mola mucho que se hagan este tipo de iniciativas para seguir con todo el movimiento artístico. Y, bueno, hemos visto, bueno, mucha solidaridad por lo general y, bueno, hemos visto la parte más positiva de la gente, más solidaria, digamos, y hemos visto que está sacando también la parte más negativa del ser humano. ¿Pero a ti, personalmente, te está sorprendiendo algo de esta situación? No, no me está sorprendiendo nada. Es decir, como no tenía expectativas de esto, porque yo, pero nadie se lo esperaba, por fin y al cabo, no te puedes esperar algo de lo que no sabes que va a pasar. Entonces, bueno, es llamativo, es curioso, es una situación en la que nunca hemos estado, pero, bueno, es cuanto menos peculiar, sí. También es momento de reflexionar y de analizar todo lo que ha pasado todos estos meses, pero a ti, personalmente, ¿qué has aprendido o qué te está aportando todo esto? Bueno, sobre todo a valorar las pequeñas cosas. Es decir, el tema de cuando tienes todo el alcance de tu mano y no hace falta ni esforzarse para conseguirlo, luego no lo valores. Es decir, el mismo hecho de quedar con tus amigos en una terraza, tomar una cerveza, después de trabajar, lo que sea, ese hecho, en plan, como siempre, es todo banal y cotidiano, al fin y al cabo, no lo valoras. Y luego, en plan, el día que no lo puedes hacer, pues te das cuenta de que está la cosa más pequeñita, como puede ser eso, que realmente importa también. Bueno, has sacado Isier, que creo que es tu single debut, corrígeme si me equivoco. ¿Cómo nace este tema? Bueno, este tema nace, lo produje y lo empecé a grabar en el confinamiento, en casa, pero digamos que la letra la tenía escrita desde unos meses anteriores, porque fue como una historia en la que mi madre básicamente me decía un día, estas míticas lecciones de gente más mayor que tú, que tiene más experiencia de vida, y me decía que, o sea, metafóricamente tú te conviertes en un momento en una silla, tú eres la silla, es decir, la silla se mantiene en pie mediante cuatro pilares, que suelen ser la familia, la salud, el amor y el trabajo, y esos cuatro pilares no pueden estar tan baleando, se tienen que estar en plan sujetos para que tú estés bajo equilibrio y bien. Y bueno, eso es lo que hice más o menos en la canción en este vídeo, lo más fuerte, que es una tontería, pero bueno, es una cosa que me hizo mi madre, y le encontré el sentido, y me hizo gracia la metáfora de la silla con las patas, y bueno, o sea, el estudio empieza así, la de, once, mom said, pay attention to that chair, holding up your life, make decisions clear. So, es como un poco esa historia que me hizo gracia. Bueno, el sing que no he escuchado, pero creo que está íntegramente en inglés, ¿qué te siente más cómodo, digamos, con ponerlo en español o en inglés? ¿En qué idioma te siente más cómodo? Ahora me es más indiferente. Al principio, preferí el inglés personalmente, porque yo empecé a hacer música al volver de Estados Unidos, vivía allí un año, en el segundo de bachillerato, el último año de colegio, y aprendí el inglés. Entonces, como que fue una herramienta, cuando me di cuenta de que controlaba el inglés, el idioma, me di cuenta de que era una herramienta brutal para la música, y siempre me había gustado tocar la guitarra y tal, pero nunca me había introducido seriamente en el tema, por así decirlo. Entonces, como que cuando me metí, tiraba mucho el inglés, componía todo en inglés, escribía en inglés, cantaba en inglés, y fui, digamos que evolucionando con el tiempo, y a medida de que fui soltando un poquito, en plan escribiendo mi primera canción en español, mi segunda, fui viendo que iban saliendo bien, y me fui metiendo hasta el día de hoy, que por gusto personal, igual sigo prefiriendo un poco más el inglés para tal, pero un mes indiferente. Bueno, y el single viene acompañado de un videoclip, como ha sido, bueno, no sé cómo ha sido rodar este videoclip, y qué quería, digamos, plasmar en el vídeo. Bueno, el videoclip, originalmente estaba grabado, a ver, hay dos partes en este videoclip. Claro. Está la parte en la que salgo yo, y está la parte en la que no salgo yo, que son escenas de la naturaleza, de paisajes y tal. Este videoclip, las escenas de las que yo salía, las grabé yo en Islandia hace un par de años, para otra canción que yo había hecho, que la he descartado y se quedó en el olvido, por así decirlo, pero me quedé con las escenas porque eran espectaculares. Y en confinamiento, ya que no podíamos salir a grabar nada, ni estaba todo como, pues, como ya tú bien sabes, en plan, pues no se puede hacer nada. Digamos que reaprovechamos entre yo y mi manager esas escenas de Islandia para esta canción, y, digamos que Marina, mi manager, mi representante, como que hizo la edición en el, bueno, en su programa, no sé cómo lo utiliza, para editar vídeos, pero vamos, que el resultado del videoclip queda muy guay. La llegada a tu nueva discográfica y, digamos, a tu management, digamos, llega desde el confinamiento, ¿no? Si no me equivoco, como ha sido, digamos, esta llegada y que, bueno, que acabas de prender, bueno, tu camino en la música, pues, llegar a una discográfica, en la situación en la que estamos, es que cuando, bueno, es que es difícil, digamos, contratar a alguien, ¿no? Bueno, no fue, o sea, no entré en la discográfica concretamente en el confinamiento, pero más o menos. Yo entré en, bueno, me contrataron en verano, más o menos, en agosto. Yo estaba viviendo en Barcelona y me contactó Marina y me dijo, mira, buenas, me explicó un poquito quién era, lo que hacía, todo eso. Y me dijo, si te apetece, si tú quieres, si te parece algo que es viable y confías en esto, acércate a Madrid. Charlamos, nos conocemos, te cuento un poco y si te gusta bien y si no, pues, también está muy bien, no pasa nada. Y, bueno, pues vine para Madrid, tuvimos una charla de dos horas y, bueno, no tardamos más de media hora en convencerme. Tampoco dudaba mucho porque la verdad es que, joder, es una oportunidad increíble poder estar en una discográfica, además con una discográfica como viene siendo esta, es decir, en plan, es como familiar antes de nada. Es decir, cuando para proyectos profesionales tú te involucras de una forma personal y más familiar, quieres que no, yo creo que los resultados son mejores porque te involucras, aparte de profesionalmente, te involucras emocionalmente. Bueno, y no sé si estás más inspirado, digamos, con este confinamiento porque, bueno, ahí dependiendo de cada artista, digamos, estás sacando más provecho y hay otros que, bueno, que con esta situación tan difícil, pues, puedes sentir uno bloqueado. No sé en qué situación estás tú. No sé si estás más inspirado, has compuesto más cosas o, bueno. Pues, mira, es curioso porque sigue, o sea, he compuesto muchas cosas en ambos idiomas, pero es curioso porque realmente relacionado con el tema del confinamiento, protestas sociales o algo así, he compuesto canciones, pero solo dos, me parece que son solo dos, que seguramente se escuchen más adelante. Una se llama Fronteras y, bueno, ya iré soltando información, pero realmente sí que compuse muchas canciones. Me vino muy bien para el tema de componer y producir y todo eso, porque tengo todas las herramientas en casa y ya puedo grabar yo y hacer prácticamente todo yo. Y sí, lo que pasa es que no, o sea, es gracioso porque me vino bien el confinamiento, pero no escribí específicamente sobre ello. Bueno, y los próximos trabajos que tengan que ver en relación con la cultura un poco, bueno, se va a vincular más o menos con lo que estamos viviendo, con la situación en la que estamos. Y no sé si tú como músico, pero bueno, yo como consumidor que soy, pues bueno, todas esas cosas, pues a mí se lo agradezco que hayan canciones así, pero tú como músico crees que hay una saturación, que hay, digamos, que puede llegar a cansar un poco al público relacionado con este tema del confinamiento. Yo, por ejemplo, eso es algo que igual pensé en su momento hace un par de meses, hace un mes atrás igual, en la mitad del confinamiento, perdón, pero no de una forma de saturación en plan de, por ejemplo, en Spotify o algo así más tal, sino igual sí que lo vi un poco en Instagram, en redes sociales, como que se iban subiendo vídeos constantes de gente en plan haciendo canciones sobre tal, sobre tal, pero al fin y al cabo el ser humano yo creo que siempre ha hecho eso, siempre ha habido un tema estándar que es como el prime, el tema del momento, y siempre se hace en base a eso muchas más cosas que al resto, y luego esto va cambiando, es decir, dentro de un mes, pues igual la gente ya está componiendo en plan para otra cosa, no sea el coronavirus o lo que sea, no sé. ¿Y qué te gustaría componer? Bueno, cada canción cuenta una historia, pero ¿qué te gustaría contar? Digamos, temáticas, ¿alguna temática en concreto que en ella se ha hecho a día de hoy? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pues la verdad es que no lo sé, aquí me pillas un poco. Lo que vea saliendo, ¿no? ¿Eh? Lo que vea saliendo un poco, ¿no? Lo que te vea inspirando. Sí, suelo ser un poco en plan como impulsos motivacionales, ¿sabes? Puedo estar perfectamente, soy una persona creativa e impulsiva, entonces es una combinación en la que siempre van a venir cosas, siempre. Pero sí que es posible que haya etapas en las que igual me tiro una semana sin hacer nada, incluso sin pensar en nada de música, a la hora de creativo y todo eso, y de repente en plan, pues llegan tres días en las que no me salgo de la habitación y saco de ahí, pues, yo, tres burradas. Es decir, no hay una norma escrita. Y la temática, pues, o sea, realmente te juro que es que no, o sea, soy, o sea, libertad absoluta en plan a lo que sea, me debo al escribir sobre cualquier tipo de cosa. He compuesto una canción que también yo voy informando, es decir, más o menos las cosas, en plan, una canción que se llama Tabú y que precisamente en plan reivindica este tipo de cosas. No quiero dar muchísima información ni spoilers de momento, pero bueno, o sea, ya ves, en plan amor, desamor, confinamiento, los tabús, la mujer tachada de rojo, por lo que sea, en plan X. Lo que venga, lo que venga. Bueno, ¿comprendedas más importancia a lo que es la letra o la melodía y música, o ambas por igual, digamos? Ambas por igual. Es decir, yo creo que son totalmente dependientes a lo que es la letra, de la otra, bajo mi punto de vista. Porque yo creo que, o sea, es decir, la letra y la base, por así decirlo, y la instrumentación, para mí es muy importante que tengan como una energía muy, 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 muy similar. Incluso, incluso, que la letra sea una cosa y que sea totalmente contradictoria a la sintonía de la base, si yo le encuentro el sentido a eso y luego lo puedo defender y aplicar la emoción, en plan, para mí tiene muchísimo sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Para mí las contradicciones a veces son increíblemente bonitas. Me encantan. A veces. Para la gente que no te conozca todavía, como Mateo, como artista, digamos, ¿cómo te defines? ¿De dónde viene un poco tu gusto con la música? Bueno, respecto a, como influencia de artistas, tengo, tanto en España como en el mundo anglosajón, pues no sé, tengo, por ejemplo, me encanta, siempre lo escuchaba de pequeñito con mis padres en el coche, Alejandro Sanz. También me ponía mi padre con el casete de cuando era pequeño a Craig David. También me gusta, Sheeran, por ejemplo, empecé a cantar por él y a tocar la guitarra por él. No sé, tengo como un abanico de estilos y personas que igual, lo que te decía, son totalmente opuestas, pero me aportan igual una misma emoción o, no sé, me aportan muchísimo. Al principio era como, digamos, que el 85%, 95% de los chicos que quieren ser futbolistas o deportistas. Claro. Y se me daba bien, pero bueno, al final, a los 18 años, échale más o menos 18, 19, que volví a Estados Unidos, como te dije antes, como que empecé a plantear más el tema de la música y empecé a coger la guitarra. Siempre me había gustado. De hecho, en el colegio me habían ofrecido un papel principal cuando tenía 12 años o 13 años de la obra de un musical de Cats. O sea, que al fin y al cabo siempre como que estuve como ciertamente ligado. Se me daba bien en clase de música y tal, pero no me lo planteé hasta X punto que dije yo, joder, pues esto igual puede tener para adelante. Y empecé a trabajar, trabajar y estamos aquí aún con todo por ver, pero bueno, que las sensaciones, la verdad es que yo estoy muy contento con todo lo que ha pasado hasta ahora. Bueno, y esto es una carrera, una profesión que es duro, digamos, como todas las profesiones, que es un camino muy complicado de aprender, sobre todo para los que estáis emprendiendo esta carrera. Pero bueno, ¿qué te esperas de esta profesión? Digamos, ¿te dejas un poco llevar o bueno, hay que echarle un poco de valentía, sobre todo? Yo creo que yo me dejo llevar. Digamos que mi actitud respecto a esto es como en plan, me espero todo y nada. Me dejo llevar, pero con precaución. Sobre las culturas, porque bueno, es uno de los sectores que más se va a ver afectado por esta crisis. No sé, bueno, como músico hay que tomar medidas en el asunto y luego también, bueno, yo he dado por hecho de que los conciertos, no íbamos a ver un concierto este año y sin embargo, bueno, hay festivales que se están haciendo. ¿Tú qué crees? ¿Cómo ves la cultura en estos meses tan duros? Yo para la cultura, bueno, yo voy a hablar respecto al campo de la música, porque nosotros no los estamos hablando. No sé cómo incluir en esos campos, pero en la música, evidentemente, en todos los campos cuando hay un tipo de problema, así pues la crisis va a aceitarlo de una forma direita y visible. Yo en el campo de la música he reflexionado sobre una cosa, no sé si es verdad o no y no sé si habrá alguien que vea esta entrevista luego y me lleve la contraria o no. No tengo ni idea, pero mi opinión es básicamente que las condiciones que se han puesto, por así decirlo, es que no puede haber eventos multitudinarios muy grandes de aquí a un X tiempo. Es decir, bajo mi punto de vista, las personas perjudicadas en la industria musical, que más perjudicadas salen, son los artistas que ya están consagrados, de alguna forma. ¿Por qué? Porque son públicos grandes y no pueden dar ningún concierto aquí a largos plazos. Estos artistas, igual sí, pero dudo que hagan conciertos de 100 personas. Es decir, en plan, igual lo hacen porque quieren dar un concierto, pero es decir, lo más difícil es que se den conciertos grandes. Entonces, los artistas más grandes van a estar perjudicados y la industria sigue moviéndose. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que desde ese punto de vista es interesante ver que los artistas jóvenes que no tenemos tanta proyección a día de hoy podemos ser beneficiados en este aspecto, ya que hay dinero y hay movimiento y hay tal que no se está pagando por los artistas grandes y digo que están con las manos atadas, entonces tendrá que invertirse en otro lugar. Entonces, a ver si tenemos los artistas jóvenes y nuevo suerte con esto. ¿Y en qué dimes una afecta dentro de toda esta crisis a tus planes de futuro? Digamos, no sé si tenéis previsto hacer algún concierto porque, bueno, el tema de singers lo podéis ir lanzando poco a poco. Eso dentro de lo que cabe no se va a ver muy afectado, ¿no? No, el tema de la producción de canciones y sacarlas vía digitalmente eso no afecta a ningún tipo de los casos. Afecta sobre todo igual el tema de la promoción a lo que dices tú, de dar vuelo y tal, claro. Es decir, presencia pública no la puedes tener en el momento porque es que no se puede. Es así, pero es lo que te digo que al fin y al cabo en plan igual los artistas jóvenes sí que estamos en plan emergiendo tenemos la suerte de poder empezar a dar conciertos en dos semanas, un mes y los artistas, pues ponte, yo qué sé, Dani Martín, Beyoncé y Justin, quien quieras pensar, no lo dan en dos años o un año y medio. Entonces, quieras que no, pues tenemos igual, tenemos suerte en ese aspecto, ¿no? A ver. Y bueno, y estás haciendo promoción de manera, digamos, telemática virtual porque, bueno, normalmente, pues quedamos en un lugar en concreto y lo hacemos, pero, bueno, esto también está sirviendo de ayuda, bueno, que sea mirando por la parte positiva se abra una nueva ventana, ¿no? Porque, bueno, es una buena excusa de que si estamos en otro sitio, pues, bueno, que siempre existe el Skype para poder hacer promoción también, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, imagínate que haya pasado el confinamiento y todo esto hace 100 años, imagínatelo tú. Claro. Pero bueno, al final tampoco te puedes tirar los pelos por algo que no sabes que existe, entonces, ¿qué decir? Rescatar, bueno, canciones, no sé si cuando estamos todo el tiempo del mundo en casa, pues, bueno, rescatamos el baúl de los recuerdos, muchas cosas. A mí, personalmente, esto me está pasando con la música, pero tú has rescatado alguna cosa que tenías ahí pendiente en el baúl de los recuerdos en la caja y que hayas rescatado en este confinamiento. No especialmente, igual, quizás alguna letra que tenía, porque yo, bueno, escribo mis letras, a no ser que sea rápido y a mano en notas en el iPhone o en el ordenador, pues, tengo mi diario, mi libro y voy a escribirme ahí las letras. Entonces, igual, pues, voy acumulando letras que no les doy paso a canciones y luego dentro de un X tiempo las vuelvo a leer y sale una canción de esa letra que he escrito hace seis meses, ¿sabes? Entonces, igual volví al pasado un poco, tirando de pasado con el tema de las letras a la hora de hacer canciones o tal. Respecto a otras cosas, la verdad es que no, porque soy una persona que me suelo centrar bastante en el momento y en lo que viene y suelo tener el pasado en cuenta para corregir en el futuro, no para quedarme en el pasado obcecado. Pero bueno, te entiendo, estoy siendo un poco drástico con mi respuesta, pero no. Sí, se está comentando mucho de que con esta situación íbamos a salir mejores personas y tal, pero después de lo que crees que va a ser así, que esto, bueno, va a servir de ayuda para ser, digamos, mejores como seres humanos o de lo que piensa, digamos, que esto no durará una semana y ya se nos ha olvidado este punto de impresión, digamos. Como siempre, habrá de todo. Como siempre. Es decir, habrá gente que se le quede en la cabeza cómo ha estado en este momento de confinamiento y actúe desde estos momentos diferentemente para bien durante toda su vida y el resto de su vida. Habrá quien lo haya hecho así y ya no lo haga porque ya se le pasó la tontería y habrá quien se la dé, quien le dé igual y sea, o sea, gilipollas, entiéndeme. Claro. y dentro de nuestras posibilidades también hay que hacer como un llamamiento pero que la gente tenga responsabilidad de que ya como estamos en fase de escondicionamiento y que la semana que viene el día, bueno, a partir del 21 ya digamos se va todo a la nueva normalidad y que la gente tenga precaución porque bueno, que el virus sigue ahí y que hay que ser solidarios que bueno, que esto hay que lucharlo entre todos, que no depende de una persona y que si algo falla nos perjudica a todos. Totalmente, hay que tener cabeza en este aspecto, es verdad, es decir, había pasado hace dos semanas así, que me parece que en Lleida, en Cataluña, iban a pasar a fase 2 y no pasaron a fase 2 toda la ciudad, tardaron 4 o 5 días en pasar a fase 2 porque habían hecho una fiesta unos chavales y se contagiaron no sé cuántos en plan, y por esa tontería se joden la ciudad y luego, por ejemplo, piensa que esa ciudad ya no es la gente como puede ser, no sé, gente joven que está en casa y dice, joder, una semana más en casa, no, también pensar en los negocios que pierden otra semana más en plan, en todo el dinero de tal, todos los productos que tenían, yo qué sé, en plan, todas las pérdidas que hay, no es solo el quedarse en casa, entonces, es decir, todo lo que haga yo te va a repercutir a ti, entonces, mejor hacerlo bien. Totalmente. Bueno, y terminando, Mateo, no sé si has hecho ya, pero bueno, ¿qué te gustaría hacer el día que ya, volvamos un poco a la nueva normalidad aunque nos cueste, digamos, llegar a esta nueva vida, digamos, que no sé si la has hecho ya, pero ¿qué te gustaría hacer? No, me gustaría, porque ahora yo estoy en Madrid, en mi casa, y yo soy gallego, de la colonia, y me apetece, bueno, es una cosa que no he podido hacer porque no me he podido desplazar, me apetece en plan estar en mi tierra con mi gente, tomándome unas cañitas y tal, y la verdad es que es una cosa que, bueno, nunca había estado más de tres meses, nunca había estado más de tres, cuatro meses viviendo en un sitio sin mar, y estoy en Madrid desde hace meses, y además confinado, entonces necesito, quiero echarme en el mar, quiero, no sé, hacer bodyboard o nadar o estar en la playa y tener cerca el mar, no sé, necesito el mar cerca de mí. Y para terminar, Mateo, algo que quieras destacar de esta entrevista que se me ha olvidado de preguntar. Pues la verdad es que no, la verdad es que está muy cómodo y ha estado muy bien, la verdad. Pues muchas gracias, Mateo, ha sido un verdadero plazo de charlar un rato contigo, descubrí tu música, que bueno, que nos veamos en otra ocasión mejor, una situación mejor que esta, y dala, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Seguro que sí. Ahora cuando terminemos, me pongo a escucharlo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Mateo. Adiós.